Defensores de Cambaceres avanzó a la próxima instancia de la Copa Argentina. Le ganó merecidamente la definición del punto penal a Argentino de Omerlo por 5 a 4. Pero el rojo debió haberse quedado con los tres puntos mucho antes, porque fue muy superior en los 90 minutos, especialmente en la parte complementaria, cuando dispuso de varias situaciones de marcar frente a la valla de la figura del partido, Rodrigo Ponce. El conjunto de Ricardo Kusenka lo fue a buscar. Siempre tuvo la actitud de querer más, de querer ganar el partido en los 90. Y merced al buen trabajo de los volantes y el ingreso de algunos jugadores desequilibrantes como Badell en la etapa complementaria fue llegando una y otra vez. Lo tuvo con Casanova, lo tuvo con Badell y también tuvo su oportunidad Damián Gutiérrez. Pero siempre aparecía una pierna salvadora. Aquí Moleiro por arriba del travesaño. Llegaba el conjunto de Kusenka. Jugada por izquierda, sombrerito de Badell y el remate defectuoso se pierde junto al poste derecho. Lo seguía buscando por todos los caminos. Otra vez entra en escena Badell y nuevamente la figura de Ponce para evitar lo que podría haber sido la victoria del conjunto. Entonces, una jugada polémica. Una mano absolutamente casual del defensor. Otra salvada por parte del conjunto visitante. Ya en el cierre aparece este cabezazo Damián Gutiérrez. La respuesta del arquero y no el rebote. Casanova y otra vez Ponce. Y ya en la última jugada, otro centro que aparece es Sebal y la pelota se pierde junto al poste derecho. Y hubo que ir a la definición del punto del penal. Esa definición que le había sido esquiva al rojo en las dos ediciones anteriores de la Copa Argentina. Convierte Casanova al primero. Empata Velasco para el conjunto argentino de Merlo. Carrasco con remate a la izquierda pone el 2 a 1. Diego Jaime para el 2 a 2. Llega Maximiliano Bader. Remata muy bien el jugador de camba para poner el 3 a 2. Piacenza el 3 a 3. Oleiro para el 4 a 3. La igualdad en los pies de Steingart. Llega al penal de Maxi Sebal. Y ataja Rodrigo Ponce. Parecía que la clasificación viajaba a Merlo. Pero Raúl Fernández lo tira muy mal afuera junto al poste derecho. Y después Damián Gutiérrez pone en ventaja el conjunto de Encerá. En el último la quiso picar. Escuadra Gauna a Divinorias Navarro. Merecidamente defensores de Cambaceres pasó a la tercera ronda de la Copa Argentina. Ayer eliminó a Argentina de Merlo.